Pues aquí estamos platicando con Efraín, mi padrino, y me estaba recomendando algunos lugares para ir a ver, a reconocer. Son lugares turísticos y nos está mencionando de un lugar que se llama Pascualaba. Según los mayas, sus creencias, tiene su historia. Entonces él ahorita nos va a hacer favor de narrarnos la historia de ese cerro, cerro, piedra, no sé. Se robé, pero la verdad yo nunca lo visité, tal vez lo escuché, pero no lo visité. Muchas gracias. Chichicastanango, pues bendito sea Dios, como todos los pueblos tienen su particularidad en cuanto a historias. Chichicastanango es un lugar muy turístico. Pues se debe a la infinidad de tradiciones que aquí aún se mantienen. Voy a iniciar con la iglesia de Chichicastanango, lo que es la iglesia de Santo Tomás Apóstol. Chichicastanango, pues su nombre deriva del chichicaste. Es una planta de espinos que quema al rozarse uno. Y la iglesia fue construida porque el santo patrono fue hallado en ese cerro. Y los poblanos lo querían llevar a otro lugar. Pero el santo nunca lo levantaron. Decidieron hacer ahí su propia iglesia. De ahí cerquita está lo que es el Cerro Pascual Abajo. La historia, bueno, nosotros pues hablamos de historia, pero hablamos de lo que nos dejaron dicho nuestros abuelos, nuestros papás. Esta es una tradición verbal. Porque hay mucha documentación acerca de la historia de Chichicastanango. Infinidad de escritores. Está Francisco Jiménez. Está, ¿cómo se llama? Un señor que en paz descanse, que es de Totonicapán. Por el momento se me olvida el nombre, pero también de mucha documentación verbal también, ¿verdad? Pero los que vivimos en Chichicastanango, pues, podría decir que el Cerro Pascual Abajo es el protector de nuestro pueblo. Vista a 10 minutos del pueblo. En el recorrido se encuentran muchas tiendas de artesanía. Tales como morerías. Las morerías no son más que máscaras. Máscaras hechas a madera con pintura auténtica. Por supuesto hay originales y hay recientes. También hay trajes de bailes propios de nuestro pueblo. Nosotros acá en Chichicastanango lo conocemos como baile del torito, baile mexicano, baile de la cachucha. Baile de los moros, ¿no? También. Conocí en otros pueblos baile de los moros. Sí, porque lo he escuchado. Porque en medicina sabemos, pero como solo se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente de qué pueblo es. Se le denomina moro en otros lugares. ¿Por qué? Porque todos los bailadores usan un chinchín. Que es del moro que se da en las zonas costeras. Ajá. Entonces el fruto de este árbol, pues, se cose, luego se le quita la carnaza y luego se le da su formalidad. Entonces, la verdad es de que eso es lo que tiene Chichicastanango. No solo eso, infinidad, ¿verdad? Pues, hablaba de Pascual Abaj. Pascual era un hombre que no creía. Ajá. Y lo dejaron convertido en piedra. Pero Pascual Abaj es hoy en día un personaje místico. Ajá. Pero de quien tiene fe, como dicen por ahí, la fe mueve montañas. Por lo tanto, ahí, en ese cerro, se entregan, se reciben dones espirituales mayas. Además, se pueden realizar ahí quemas para pedir negocio. Ajá. Bienestar, prosperidad, por enfermedad, y, en fin, un sinfín de ceremonias, acción de gracias. Ajá. Tantas peticiones, ¿verdad? Tantas, tantas peticiones. En Pascual Abaj, pues, bendito sea Dios, es visitado por europeos, asiáticos, africanos, americanos, centros, sur y norteamérica. Esto es lo que les decía. De ahí proviene lo que es la morería. Ajá. Este casco que ustedes ven, viene del árbol de moro. Ajá. Luego lo ponen a coser para sacarle la carnaza. Lo ponen a secar y luego ya le dan forma. Aquí arribita tenemos el rostro de uno de los bailadores. Estos solo utilizan ellos. Ajá. Tiene, eh, semillas especiales para que le dé el sonido. Ajá. Ajá. Perfecto. Utilizar piedritas o cualquier semilla no tira el mismo efecto. Ajá. En cambio esto, pues, tiene el efecto principal, ¿verdad? Pues, en estos tiempos, pues, cada bailador le da el gusto que quiere. Se inspira, ¿verdad? Se inspira en su chinchín. Nosotros le llamamos, este es un chinchín. Aquí aparece, eh, eh, la figura de Santo Tomás Apóstol y en el otro lado aparece lo que es un bailador ya vestido. Ajá. ¿Y precio de sus trajes? Pues, oscilan entre 3,500, solo el alquiler. ¿Y enrique el traje? No es comprado. Ah, no es comprado. No se tiene la costumbre de comprar. ¿Se mantienen ahí en las tiendas o algún lugar? Se mantienen en las tiendas. Si usted no tiene posibilidad económica, pues, puede usar uno de hace 3 años, 2 años, 4 años. Pero si usted quiere estrenar, encargue lo suyo. Ajá. Pues, para mí ha sido un gusto recibirlos acá en casa. Creo que el espacio en la televisión es muy reducido, porque hablar más me queda pendiente todavía hablar del palo volador, hablar del cerro Pocoil, hablar del cerro Chupulchich, hablar del cerro El Molino, hablar de la mesa del escritor. En fin. En fin. En sus lugares turísticos, ¿verdad? Sí. Bendito sea Dios, pues, a mí me ha gustado lo que es la historia verbal de nuestros abuelos. Lo va transmitiendo también a sus hijos. De generación en generación. Ajá. Y eso es lo que conservamos acá. Pues, sería bueno que ustedes visiten el cerro Pascual Abaja. Sí, porque Pascual es el hombre. Abaja en lo que se convirtió en la piedra. 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 Sí, porque piedra en quiche es... Abaja. Abaja. Sí. Es en quiche. Y en español es piedra. Sí. Ajá. Bueno, no, 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 no tiene relación, pero sí el Abaja. También recordemos del otro cerro que hay allá en Reu. El Takalika Baja. Sí, también. Ajá. También tiene su propia historia. Sí. Pero esto lo contarán los retaltecos. Sí, pues. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí hay documental acerca de esto. Pero lo que yo les hablo acá, les hablo de lo que me han transmitido de generación en generación. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su visita. Otro día, pues, los esperaré. Y qué mejor si vienen para diciembre. El 21 de diciembre es un derroche de actividad. Ah, sí. Acá. Aquí se pone alegre. Ya habrá mucho espacio de qué platicar. Y si Dios me da vida, pues, saldremos a recorrer a las cofradías, el atol, el caballito de Cipulac, todo un sinfín de cosas. La verdad, es un pueblo bastante turístico. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues vamos a hacer un espacio. A su plan. Sí, ya nos invitaron. Y miren, esto fue lo que nos compartieron aquí los padrinos de Berti. ¿Qué es la cocina de aquí? ¿Pan es sheca o pan dormido? Es sheca. Ah, sheca. ¿Con miel? Con miel. ¿Pero esta miel creo que la preparan con agua? Endulzamos un poquito. Ah, se endulzó. Para que no sea muy, muy, muy pesado con el calor, pues, sale muy, muy pesada la miel. A mí también me encantó. Tanto que dejé el plato limpio. Aquí está mi plato. Yo me ayudé que vamos a dejar aquí este video. Muchísimas gracias por los que siempre nos han apoyado en todo este recorrido que nos hemos dado en estos días. Nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. Salud, pueblo, que nos ve en este canal. Así es. Sí. Adiós. 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 ¡Gracias!